Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano. Bienvenida a Despertando los sentidos. Hola, Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿tú? ¿Cómo estás? Muy bien, y espero que vos también, con esa pancita que está creciendo. Ay, sí, acá estamos las dos, mirá, atentas a tu programa. Bueno, me alegra muchísimo, y bueno, hablamos de Garnier, esta reconocida marca francesa de belleza, saludable y natural, pero queremos saber específicamente este nuevo lanzamiento, que ya es un éxito, pero quiero que me cuentes cómo es la línea, cómo tenemos que cuidarnos, bueno, que me vayas contando las fórmulas. Bueno, espectacular. Obvio que les cuento un poco a toda tu audiencia algunos datos en realidad que me interesa mucho compartir sobre el mundo de la piel, porque cuando uno pregunta a cualquier persona cómo se lava la cara, te sorprendería la cantidad de respuestas de ahí de personas que dicen que se lavan la cara con agua y jabón todavía, lo cual es casi un pecado mortal para aquellos que estamos en el mundo de la belleza y ofrecemos tantos productos para cuidar la piel de manera apropiada. Así que ese es como un puntativo que este producto, esa línea de producto en realidad que nos trae Garnier, Skin Active, la línea del cuidado de la piel que nos propone Garnier, es específica para aquellas personas que están, como decimos nosotros, entrando a la categoría de belleza, hasta que hoy no se cuida la piel. De hecho, te sorprendería sabiendo los datos que nos cuenta Google sobre la cantidad de gente que no usa producto para cuidar la piel y que además desconoce qué tipo de piel tiene, que esa es otra barrera de entrada, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿por qué no usas un producto? Una pena, y habiendo la posibilidad de poder también pasar por los lugares, conocer, probar, entrar en las redes, ver un poco, ¿viste? Todo lo que ustedes hacen. No, exactamente. Por eso Skin tiene esta simpleza en su mensaje. Digo, que el 40% de una población que desconocía su tipo de piel habla de, bueno, un desconocimiento de esta categoría y de por qué no te la cuidás. Y ahí es donde es interesante también otro dato, que 3 de cada 10 argentinos no cuidan su piel, pero que sin embargo 3 de cada 10 prestan atención a qué ingrediente tiene un producto para comprar belleza. Entonces ahí vemos que los 7 ingredientes más buscados dentro de Google, que es aloe vera, limón, ácido hialurónico y almendra, porque no solo hablamos de ingredientes naturales, ingredientes que el ácido hialurónico está sucediendo en la hidratación, nos trae también la necesidad de que, sin embargo, el consumidor es curioso a pesar de que él desconoce algo. Y ahí es donde también Garnier trae una solución. Y ahí es donde ya te digo, no tenés escapatoche con un producto simple a la hora de comunicar, pero tan práctico. Claro, y con todas fórmulas tan innovadoras, ¿no? Exactamente. Pensar en almendras, bueno, yo de hecho me sorprendí que el almendro era el séptimo ingrediente más buscado, no en Google. La verdad que los que dijiste aloe vera, limón, bueno, ácido hialurónico, que ya es como casi una vedette dentro de la cosmética, pero almendra sí que no. No, por eso ahí empezamos a, me parece súper interesante esta, como conocer un poco al consumidor porque ahí entendés también la respuesta de una marca a la hora de salir a ver esa temática. Pero bueno, digo, como primer producto de entrada de la categoría, ya que estamos hablando de la problemática del consumidor, que por ahí muchas de tus oyentes tienen esa problemática de que se la da con jabón, yo los invito al cuidarse la piel con la nueva agua micelar. Qué práctica que es, ¿no? Que es, Juan, la verdad que para mí la solución de poner el producto en algo que no importa si estás maquillada o no, porque la primera función que tiene, primero es el limpiador, entonces digo, la primera función es ese limpiador que además obviamente se desmaquiza y encima te solcica la piel. Entonces cuando empezás a entender que hasta hay hombres que a la hora de querer limpiarte su cara, usan el agua micelar. Y ahí como, ya te das cuenta que no solo es asociado al make-up, digo, al maquillaje. Y ahí empezás a entender que hay tres en uno. Y encima para la consumidora que desconoce la categoría, lo interesante de este producto es que te lo compras una vez y te duela hasta 200 usos porque el formato se duele el tamaño que existe en el mercado. Y además de que, bueno, el precio es accesible porque son 248 pesos, para un producto que a mí me gusta invitar a limpiar súper bien luego la botella cuando la terminás y reutilizarla. Porque la propuesta de Garnier es gastarse 360, con su sustentabilidad, desde el plástico del producto que es PET, que es un plástico que tiene la mayor resilibilidad posible. Y esto de en el post-consumo, ¿qué hacemos? ¿De usarlo de florero o lavarlo súper, súper bien? Y luego lo podés hacer con una boceta de agua personal. Me gusta hasta esa propuesta que te trae a mí, ¿no? De pensar en un consumidor que es al 100% consciente de todo, de la fórmula que tiene este producto, de la cantidad, de la calidad, del precio, digo, de la fórmula, pero también del packaging. Sí, con un uso muy práctico, muy simple, también con una línea que es hipoalergénica, ¿no? Que hoy es tan importante. Iba a decir exactamente eso, que para empezar que es un hipoalergénico, y es para, obviamente por eso, para piel sensible, pero además este agua micelana en particular, no tiene ni para menos ni silicona, así que entra también como en una necesidad que tenemos todos como consumidores a la hora de empezar a entender qué fórmulas son las que están detrás del producto que elegimos. Y eso, bueno, obviamente uno tiene que hidratarse la piel. Me gusta como ir contando la gama a partir de los pasos de los usos de los productos, o sea, cómo es la rutina, nosotros le decimos la rutina del cuidado de la piel. Entonces una vez que limpias de tu cara, la tienes que hidratar. Este es el segundo paso, en el medio está tonificar, pero como justo tenerse un agua micelana y estamos hablándole a un consumidor que está ingresando a la categoría, vamos a simplificar la cantidad de pasos, porque también otra de las grandes cosas que descubrimos era la falta de simpleza, ¿no? Como que esta categoría del cuidado de la piel tiene esto de no, tengo mil pasos, mil productos, no sé cuál elegir, desconozco mi piel. Entonces, para que el que quiera hidratarse la piel, el ternero ofrece una gama que también viene con tres en uno. Yo no sé si ya probaste alguna vez hacerte alguna mascarilla, esto de cómo estás, estas cremas que son un poco más pesadas, sino una mascarilla que a veces son de colores, que de hecho, bueno, otra de nuestras líneas, que es la de el palito el año pasado, las lanzamos, las mascarillas de Artic Jack. Yo no sé si a todas las que he estado a la tarde le gusta hacerme una mascarilla. Me gusta, me gusta. Cuando tengo tiempo, lo hago. Y la verdad que disfruto mucho de esos placeres. Me gusta esto de cuando tengo tiempo, porque hay algo del me conecto conmigo, relajo, y tengo estos 15 minutos y le pongo una mascarilla. Bueno, esta crema te da la opción de hacer una crema hidratante de día, una crema de noche, pero poder usarlo también, poner un poco más de cantidad en tu piel y te haces una mascarilla. Y acá sí, acá se entra el aloe vera y la albendra en un producto que es el de extramurrición, o el de manzarilla, en anti-mantas, o el goji berry, con arándanos para antiarrugas. Y otra vez, el formato es el doble del mercado. Así que tres usos con el doble del formato. Y con un precio que es accesible. O sea, no podemos tener pretexto para no cuidarnos. No, por eso digo, a las que nunca se tengan la piel, no hay más excusas. Porque lo interesante de esta gama de productos de Garnier es que están todos los super, hiper, farmacias y perfumerías del país. Y si no lo encontrás, tenés la tienda de Mercado Libre, que llega a todo el país los envíos. Y después, hablando de mascarillas, ¿ya usaste alguna vez una mascarilla de artilla o de crema? La bomba ahora es mascarilla centela, que aparece en las fotos por todos los niños, la gente que parece que tiene máscaras. De verdad, y que la gente se anima a subirla, ¿ya? Te digo, estoy para despejarse. Yo en cualquier momento lo hago, Brenda, ¿eh? Porque, bueno, en el lanzamiento la han regalado y realmente te digo que en cualquier momento, como subo todas las fotos, ¿viste? ¿Cómo no te vi en Instagram y en Facebook con tu mascarilla? Lo voy a hacer, te prometo. Te prometo que voy a robar a Garnier y a vos para que me veas. Por favor, por si te dime, desafío acertado. A ver, porque acá hay que romper con algo, no es contar como su secretito. Su secretito es esa, y es como, bueno, a ver si te animo. Bueno, yo ya estoy usando el agua micelar, estoy usando la extra nutrición, y antiarrugas, y te digo que realmente se ven los resultados. Bueno, te falta esta. Sí, lo de la mascarilla no tuve tiempo, pero ya en cualquier momento, Brenda, lo estoy haciendo y lo subo. Y va por el beneficio que te representa. La verdad que siete días de aplicarte serum o quince minutos, aplicarte una mascarilla, la verdad que vas a ver que el impacto y el resultado de los productos es muy bueno. Y ahí, bueno, aparte también tenés opciones, digo, para piel seca, para piel sencilla y para piel grasa, que es algo interesante, porque la gente que tiene piel grasa le cuesta mucho encontrar su producto indicado. El producto que, esto es un dato como una palabrita que es fácil, digo, el dato es que matifica. Cualquier producto que diga matificante es para piel grasa. Y lo bueno es que el pata sin igual de los productos de GAMIER me dicen para quién es rápidamente, o tienen esa fácil lectura. Así que, bueno, para mí las mascarillas, que es la bomba al momento de que están todos en Instagram de cualquier edad y sexo animándose a usarlas. Espero verte pronto con esa mascarilla. No, bueno. Mirá, vamos a hablar de cómo seguir en las redes, porque, bueno, sabemos que la naturaleza en tu piel es como el eslogan de esta marca. Exactamente, la campaña. Sí, sí, exacto. Y GARNIER SKIN ACTIV también sería otro del eslogan para usar con el hashtag de GARNIER ARGENTINA, ¿no? Como redes. Claro, el usuario nuestro dentro de Instagram es arroba GARNIER ARGENTINA, lo mismo en Facebook y lo mismo en YouTube. Y digo YouTube porque no sé si sos vos de... Sí, pues te cuento, mirá, te voy a decir, entré para ver cómo usar y cómo era el tema de la de manchas. Y entonces vi todos los pasos. Todos los tutoriales. Sí. Muy bueno. Bueno, a mí me parece increíble que lo cuentes, porque el comportamiento de todos es que a la hora de armar cualquier cosa, digo, desde que compras un mueble y decís, en vez de leer las instrucciones, entras a YouTube y es cómo armar el mueble. Bueno, en vez de hacer un mueble mismo, entramos todos a YouTube, ni siquiera a Google, porque como decimos, lo hacemos desde el celu y entramos en la casa directa a YouTube y buscamos ahí, ¿no? Cómo aplicar, cómo, bueno. Acá lo mismo, hay muchos tutoriales que ya estamos subiendo, así que invito siempre a sumarse como suscriptores a YouTube porque los materiales que creamos son súper didácticos de todos los productos que tenemos de GARNIER. Pero bueno, ahora haciendo hincapié a la línea de Skin Active, que, bueno, es la tercera categoría que llega al país de GARNIER, ¿no? El año pasado hicimos la nota por Fructis, ya existía Nutris, que es coloración, así que ahora hasta el desembarco, hasta llegar al desembarco de GARNIER Skin Active, significa que GARNIER no para de crecer en el país y nos parece también algo para destacar cómo crece esta marca. Ya me están pidiendo la cuarta categoría de producto, a las usuarias en redes, que es de los grandes que existen en otros lugares del mundo. Así que tenemos un público muy fiel y muy fanático de GARNIER. Bueno, Brenda, yo me quedaría toda la tarde, primero quiero decirte que un evento con vos es distinto, así que tenés que estar pronto, no sé lo que va a decir la bebé, pero tenés un carisma, un amor por la marca, por todo este grupo de L'Oreal, y agradecer también a las chicas de Yoli, a Guadalupe, a Stephanie, a todas. ¿Qué harías sin ese equipo? ¿Qué harías sin ese equipo? Porque realmente trabajan tan bien, son tan eficientes, tienen una convocatoria de famosas, y es muy divertido, todo huele bien, y la verdad que los eventos, siempre hay un antes y un después con cada una de sus presentaciones. Así que felicitarlos a todos. Bueno, seguimos su indicación de despertar los sentidos, así que me alegro, me alegro que vos siempre seas una aliada estratégica para acompañarnos siempre en todos los lanzamientos, y siempre damos estos minutos y espacios para tu comunidad, que es súper activa, así que desde ya me contá con los productos para hacer un sorteo, así que me comprometo acá al aire. Y la próxima te venís con la gordita acá, como estuviste con otra de las marcas, así que quiero agradecerte, que disfrutes mucho este último tiempito de La Bebé en la Panza, que se viene todo lo más lindo para vos, un mundo nuevo, y desearte todo lo mejor, Brenda, porque sos un encanto de persona. Muchas gracias, y más lindo trabajar con gente con vos. Bueno, muchas gracias. Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano. Gracias.